Yo vi en la calle un ca... había un... en la calle... eh... eh... en... había... muchos... en el medio de la calle había... carteles... y otros... Hola, ¿qué pasa, tío? Hola, ¿qué pasa? Aquí en la casa, tío. ¿En la casa chava, no? Sí. ¿De qué parte de esa área es, tío? Soy de Marta, donde estoy vivo. Ah, vale. Y... nada, tío. ¿Qué... qué me cuentas? Pues nada, tío. Si buscan el callao, me dejo. Ah, tío. Me borré en mi edición. Venga, tío, pues... a ver si te ha... y... me haces un... un bolleo. ¿Qué te mola, tío? A mí mola el sadomaso y el sexo con animales. ¿Qué? El sadomaso y el sexo con animales. ¿Sí? Sí. ¡Arre! ¡Vamos! Bueno. 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 ¿Y la tienes? Tengo 15 años. ¿Qué pasa? Nada. ¿Y... bueno? Bueno, yo soy un 83. ¿33? Bueno. Bueno. ¿Y la tienes menos? ¿Qué pasa? Pues... nada, también me gusta... a qué te refieres, pero que me guste de qué? ¿En qué sentido? 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 Sí, 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 sí. Eso me encanta. Me gusta que me den un puñetazo en el entrecejo. Y rodillazo en el estómago. Me gusta. ¿Sabes? Bueno, pues sí. A ver si quedamos algún día. Me gusta que me den un puñetazo en la nuez cuando estoy hablando. Porque hablo demasiado. ¿Eh? ¿Me darías puñado? Me daría un puñetazo en la nuez. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gusta que te falo loco a la parte que se folla o eso? Wow, me encanta. A mí me encanta. Yo me pincho, de hecho. Me pincho en el tobillo. ¿Sabes? Sí, sí. Pero no tengo sida todavía. Yo paso de esa mierda, ¿sabes? Paso de sida, tío. Y como yo paso de sida, el sida pasa de mí. Bueno. ¿Qué entonces? Dime. Que nada, que he echado un huilazo. Busco para rear. No, hombre, que yo cojo el coche y me llego para allá. ¿Sí? ¿Sí? Hombre, si me ha pegado un puñetazo en el entrecejo, voy para allá. Si no, olvídate. Yo te pego lo que es la falda que te pegue. Un puñetazo en la faleta es lo que necesito, ¿sabes? Para que se me quite la tontura que tengo encima. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí. Ya, pues eso es lo que hay. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo el huileto, ¿no? Yo David Ciudad Real. Encantado, para servirle a ti y a tu familia y a tus compañeros. Voy por mi primero. Pues así, yo soy activo. ¿Tú eres activo? Sí. Yo soy activo. Cañero. ¿Sí? Sí. Un guarro. Hostia. Me gusta jugar con el culo. David es una puta. Me estoy muy bien cruzada. La madre es otra. Y para ti ni siquiera tengo aquí un padre juguetillo que me mola. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A mí ¿sabes lo que me gusta? Que congelen... Que congelen tu mierda. Me metan por el culo hasta desgarrármelo. Hasta agrietármelo. ¿Sabes? Y ponérmelo púrpura. Traer CRT en relieve y púrpura es lo mejor que he sentido en mi vida. Y eso quiero volver a sentirlo contigo y de hecho voy a coger el coche ahora mismo. Que ya me estoy poniendo las zapatillas, me estoy poniendo las calcetines y todo eso. Y voy a ir para allá. Y no me lo había pensado dos veces. Que me había pegado un puñetazo en el entrecejo por mi puta madre como me llamo David Ciudadrea para servirle. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Ya, pues eso es lo que... eso es lo que hay. Y que ha sabido otra cosita. Que si quedas conmigo tienes que pillar, fa loca. Si no, te vas a tu puta casa cascártera. Te enteras o te enteras. Si te voy a farlo David. Vea, pues eso es lo que yo quiero. Que me tengas dos filetones cuando yo llegue. Preparado. Pero si has dejado, si te has cojones de mí. ¿El qué? Si te has cojones de mí, vas a pasar lo mejor noche de tu vida. No, no, pero yo quiero que me pegue. A mí, a mí, amor, se me sube la polla. Yo quiero que me des un puñetazo. No, 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 si amor, no te voy a dar. Te voy a dar todo el placer que tú quieras. No, no, quiero que me des... No, amor, no te voy a dar todo el placer que tú quieras. No, no, no. No, no, en el sentido... Como mi persona ni nada. No, 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 no. No, 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 no. Un colazo en el ojo. Y una esposa que te voy a poner que... Que te voy a dejar zumbar aquí. Me cago un... Me cago un satán. ¿Sabes? Como te has parado en tu teléfono, por eso te dejo. Ay. Sí. Sí. Qué maricón. Dios puta eres cuando quieres. Eres... Eres... Eres una... Eres una perra. Eres un puerco. Eres... 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 Escuchemos una cosa, Emilio. Muy bien. Eres... ¿Sabes desde dónde llamo? ¿De dónde? Estoy llamando desde un ordenador, en los que... Bueno, estamos probando un programa en el que cada minuto que pasa, te están cobrando a ti cinco euros. Y bueno, nada, la bromita es esa, tío. Que... No sé cuántos minutos habremos hablado, pero que... Que ahora si eso... Mira la factura que te va allá. Campeón. Por las pajitas que te hacen los canales locales. Muy bien, ya. No, no, yo, ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. それ. Sí.